¿Estás el año trabajando? Sí, 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 muy feliz. ¿Pero te encuentras bien de salud? El año con COVID, ya lo he pasado y ya estoy, y la Omicron también. Todo bien, sí, todo bien. ¿Solo estuviste tú? No sé si tus hijos... Solo yo. Los eché de casa y me confiné y bueno, yo qué sé. Por favor, cuídense todos. También tú, bueno, tu ex-suegro Rafael está a tope en los escenarios, hemos estado con él estos días. No le para a nadie, no le para a nadie. Pero ¿por qué? O sea, yo creo que también uno tiene que ser generoso en estos tiempos que corren. Creo que casi es una responsabilidad seguir haciendo funciones de teatro y conciertos en directo y compartir cultura. Y que insistimos mucho rato lo de cultura segura, pues porque te pones tu mascarilla, no la bajas nunca porque no bebes ni comes dentro de un teatro y que la gente se anime a ir al teatro. ¿Has podido ver algo del documental? Todavía no. Me voy a esperar al estreno oficial. Lo voy a ver como todo el público. Oye, te quería preguntar por Antonio Resines. Tú has pasado el COVID, él está ahí también, todavía sigue luchando. No sé si sabes algo. No sé nada, dándole fuerzas, le mandamos siempre mensajes de ánimo a Ana, estamos en contacto con ella, pero lo único que podemos hacer es como lanzar energía positiva, pensamiento positivo y que los profesionales a los que estoy siempre agradecidísima hagan su trabajo. Lo último que sabemos es que evoluciona bien, entonces bueno, eso es una alegría para todos. Claro, es que lo único que podemos como pensar bien y pensar que le vamos a tener pronto trabajando y disfrutando de él. Bueno, necesitamos lo mejor, salud, pedimos salud y trabajo. Salud, salud. Gracias. Gracias.